La frontera sur también es parte del ciberataque que sufre el país. Y aunque en el norte las filas de camiones son extensas, el panorama en el sur es por ahora muy diferente. La coordinadora técnica de la Cámara de Exportadores de Costa Rica, Pilar Camacho, confirmó esta tarde a TV Sur, Pérez Celedón, que por el momento el flujo de exportaciones e importaciones se mantiene ágil. Hemos estado monitoreando cada una de estas aduanas y puestos fronterizos y demás y hemos notado que particularmente la zona del sur en Paso Canoas, pues al adecuarse, al igual que todas las demás, al procedimiento manual, los procesos pasan a ser más lentos, ¿verdad? Pero el flujo de las unidades de transporte, de exportaciones e importaciones parece que está siendo, ¿verdad?, valga la redundancia, fluido. No hemos visto como patios alrededor llenos ni que hayan largas filas de exportación, sin embargo, pues sí sabemos que se han ralentizado un poco los procesos logísticos. Y es que por la zona sur pasan productos que van más allá de Panamá y por eso es un sector importante para el país. Nuestro principal destino siempre va a ser nuestro país vecino, Panamá, pero de ahí también surgen exportaciones para países en Europa, como Holanda, también para países del mismo continente, México, Estados Unidos, y se van muchos de nuestros productos alimentarios, como los jugos concentrados de frutas, aceites a base vegetal, incluso pinturas y el agua pura, entonces definitivamente es uno de los puestos más importantes para el país. El movimiento fluido que se mantiene en la aduana de Paso Canoas es una buena noticia dentro de la complicada situación que se vive en otros sectores. Es una buena noticia en el sentido de que por lo menos está fluido porque sí hemos visto las otras aduanas que sí están presentando un poquito más de saturación, sin embargo, de igual forma están fluyendo, o sea, no estamos 100% paralizados, sino que pues un poco más lentos de lo que estamos comúnmente acostumbrados, pero sí está fluyendo. Los datos en cuanto al dinero de exportaciones e importaciones que pasan por Paso Canoas dejan claro la importancia. Por la zona sur en Paso Canoas se exportan alrededor de 465 millones de dólares anuales, dentro de los cuales pueden ser 1.3 millones de dólares diarios. Sabemos que además por la zona sur más bien se importa a veces un poco más de lo que exportamos, entonces incluso cuando hay tránsitos entre los países es un poco más fluido el proceso, entonces no queremos verlo como algo negativo, sino más bien como que está fluyendo y que no está en este momento con largas filas ni que está colapsando por temas de falta de internet o de falta de capacidad humana o de tramitología. La Cámara de Exportadores de Costa Rica fue clara que esta situación tiene que dejar enseñanzas para el futuro. Es importante, ¿verdad?, darse cuenta de la magnitud de la seguridad de los sistemas de información estatales, ¿verdad? Contienen información muy sensible, tanto de las empresas como de la ciudadanía costarricense, entonces es importante trabajar en que haya un plan de seguridad y un plan de contingencia que se adecue a la coyuntura, ¿verdad?, a la tecnología, a la digitalización y que la información de los costarricenses se mantenga protegida porque sí es altamente sensible. Por el momento la aduana de Paso Canoas se mantiene ágil a pesar del trámite manual que enfrenta.